Las visitas a las playas del Parque Nacional Mochima han descendido entre un 30 y un 35% en comparación con el año pasado. Según la Corporación de Turismo del Estado Anzuategui, esto se debe al aumento indiscriminado de los servicios de transporte acuático. Sí, en efecto, también en cuanto a las movilizaciones del Parque Nacional Mochima, debo decir que ha habido una disminución importante, esto producto del aumento indiscriminado por parte de los transportistas, un aumento que no fue aprobado por las diferentes instituciones autorizadas para dicho incremento. Los costos que se le han ofrecido a los visitantes y eso ha hecho que muchos de ellos opten por otra opción, como las tenemos en todas nuestras costas, donde el visitante va y lleva su comida y pueda pasar un día de distracción, un día de playa. Pese a la situación económica que atraviesa el país, Luigi Ricardo defiende que el crecimiento turístico se ha mantenido y que en esta temporada 1.100.000 turistas visitaron el Estado. Desde Anzuategui, Marianela Maurera, Notiminuto.